Vamos a hablar de las diferentes técnicas. Nosotros nos quedamos aquí en la pausa conversando sobre las diferentes técnicas y es bueno que ustedes sepan. Pero antes terminábamos con el tema de la infertilidad y salió una información que a mí me llama mucho la atención precisamente porque uno de ustedes escribió en nuestro Instagram Flory-JD Mi yerno se hizo la bariátrica y tienen dos años tratando y nada. Eso influye. Son jóvenes con 30 y 31 años. Doctor, usted me dijo algo que me dejó pasmada. Bueno, básicamente lo que sucede con la bariátrica es que dependiendo qué tipo sea hay que le clampean el estómago y otros le cortan parte del estómago. No se absorben ciertos nutrientes que deben facilitarse para alimentación correcta. Entonces no se forman los espermatozoides de la forma correcta de la calidad porque hay lo que se llama fragmentación del ADN de los espermatozoides y esto va a depender mucho de la alimentación del paciente. Se necesitan absorberse los alimentos necesarios para que se formen de la forma correcta tanto los espermatozoides como los óvulos. Entonces, muchas de las... Perdón, ¿los óvulos de la mujer también pueden tener problemas? No nace una mujer con la cantidad de óvulos que va a tener. Nace con la cantidad de óvulos que va a tener, pero se necesitan nutrirse. Claro. Es decir, para salir cada mes necesita una, por decirlo, una cantidad nueva de óvulos las cuales se van desarrollando y necesitan una alimentación igual que el bebé. El bebé necesita nutrirse bien en el vientre materno para no tener deficiencias al momento de formarse y desarrollarse. Lo mismo sucede con el óvulo y el espermatozoide. Exacto. A eso iba. Por ejemplo, las anoréxicas, la mayoría no menstrua, no ovula y por eso no pueden conceder porque no le llega la menstruación. Y las obesas también tienen problemas para conceder. Entonces, la recomendación para un hombre o una mujer que se va a hacer una bariátrica, ¿qué sería? ¿Congelar esperma, congelar óvulos? Bueno, la recomendación sería primero que no se haga la bariátrica y que haya la parte psicológica, mental para bajar de peso. Un momentito, un momentito. Que mucha gente en este país que se está haciendo la bariátrica, doctor, doctores, o sea, que no se la haga antes de tener sus hijos. Bueno. Los hijos que va a tener. O preserve esperma y si se la hace, que cumpla con los requerimientos nutricionales que están establecidos para el paciente bariátrico. Porque si la persona no se toma los nutrientes necesarios requeridos para el paciente bariátrico, va a tener un déficit nutricional constante. Y la gente se cansa de tomar la medicación, las pastillas o la alimentación y se descuida. Fíjate que va mucho. ¿En consulta? Bueno, lo que yo he visto en consulta, hay personas que los óvulos son de mala calidad y los espermas son de mala calidad. En consulta de paciente bariátrico. ¿Que van muchos? ¿Iba a decir usted? Fíjate que van muchos. Se me fue la cosa. Es que usted decía que en su consulta había encontrado esta situación con mucha frecuencia. Entonces, esto es bien importante llamar la atención porque hay mucha gente que nada más está esperando llegar a los 18, a una edad adulta, que tiene problemas de obesidad, para hacerse una bariátrica. Y que cada vez se la están haciendo personas más jóvenes. Doctora. También habrá que tener en cuenta una evaluación de esos pacientes antes del procedimiento. Porque no sabemos si antes del procedimiento ya venían con algún tipo de inconveniente, pero llegan después de la bariátrica, entonces uno lo asocia a eso. Entonces, lo ideal sería que antes de hacerse la bariátrica vayan a un estudio, se estudien, vean cómo está su calidad seminal, cómo está su reserva ovárica, y ahí entonces planificar, dependiendo de lo que encuentren, si congelan, si no congelan, si se van, entonces a hacer la bariátrica, y después lo intentan. Ya que estamos con la doctora, vamos a darle paso al AINE, que es el testimonio, para que ella pueda decir cómo ha sido ese proceso para ella, y que nos explique cómo se vive desde el punto de vista del paciente. Mira, lo primero que hay que decir del AINE, porque tengo un rato conversando con ella, es que el AINE vive en Connecticut, y ella fue a República Dominicana a hacer el procedimiento, como ustedes comprenderán, en Estados Unidos, eso es extremadamente costoso. Y ahora, ella tiene una historia de éxito, el AINE. ¿Tú tenías cuánto tiempo casada con tu segundo matrimonio? Cuatro años. Cuatro años intentando. Una pregunta, Elaina, ¿qué edad tú te esterilizaste? Ya tú tenías tres hijos, ¿no? Sí. Muy buenas noches, gracias por permitirme esta oportunidad, de dar este testimonio, para que muchas como yo, no es tanto que se hayan operado para no tener más hijos, sino que tal vez le corran, que no tengan una fertilidad productiva, crean ellas, que siempre busquen una segunda opción. Yo me, lamentablemente, cuando yo tengo ya el tercer niño, yo decido operarme, porque vine de Puerto Rico hacia Nueva York, y ya yo optaba para separarme del papá de los niños. Entonces, yo dije que no quería tener más hijos, porque no quería tener cada gallito, cada pollito de un gallo. Entonces, lo que hice fue, cuando me operaron, me esterilizaron, porque me cortaron las trompas, fue a los 21 años. Eso es. Por eso le hice la pregunta. Jovencita. Porque es muy frecuente, y yo hago una pregunta, antes de que ella continúe con su testimonio, si es ético por parte de un médico. Y lo estoy viendo en muchachas jovencitas, que sobre todo de ciertos sectores sociales, no lo digo en el caso de ella, pero lo veo más en esos sectores, que desde muy temprano están dando a luz, a los 16, 17, 18, y ya tienen tres hijos a los 20 o 21. Pero esterilizarlas es... María Cela, yo he tenido casos en donde es por orden de la madre, que dicen, porque justamente son de escasos recursos, la madre le dice al doctor que le haga la cirugía para no tener hijos, y en muchos casos incluso la paciente ni siquiera sabe que está preparada para no tener hijos. ¿Y ustedes como doctores pueden permitir eso? ¿Tienen que...? No, realmente no. Toda paciente que se va a realizar una cirugía de esterilización necesita un consentimiento informado. Ok, es muy importante esto para que las mujeres jóvenes sepan que puede pasar que después encuentran una persona... Su vida le cambia totalmente, o sea... Aparte de que físicamente una esterilización a los 21 años trae consecuencias en el cuerpo, biológicamente. No, realmente simplemente la consecuencia va a ser una obstrucción tubárica, punto. O sea, no es una consecuencia que le va a afectar su salud, digamos, pues. Ok. ¿Sí? Lo que pasa es que hay, sí, muchos factores. Bueno, el aire, tú eras muy jovencita y encontraste entonces una nueva relación, una nueva vida, y él no tenía hijos. Cuéntanos. Exactamente. Cuando ya entro a la vida de mi esposo, ahí le explico que yo estoy operada, que posiblemente yo no pueda darle un hijo. En caso también él es un poco menor que yo, pero ahí ya venía algo como que, bueno, si no va a pasar conmigo, entonces tengo que darle la oportunidad que se busque por otro lado. Pero para la gloria sea de Dios, como la ciencia ha adelantado tanto, cuando mi esposo llega aquí a Estados Unidos, que fue en febrero, nosotros de una vez empezamos para hacernos el in vitro aquí, ya que él estaba aquí. Encontramos un doctor en Albany a casi 23 horas de aquí de mi casa. Nosotros viajamos hasta allá, pero cuando viajamos hasta allá, ahí llega la pandemia, ya no podíamos porque todo estaba cerrado. Ahí se me hace un poco complicado, viene una revelación, nosotros somos cristianos, le viene una revelación a una amiga de mi suegra, donde le dice que en la revelación ella me veía a mí, ella iba a ir a mi casa a limpiarme y me veía a mí, y que ella entró a un cuarto y preguntaba de qué eran esas dos cunas. Entonces, la revelación es un poco larga, pero ahí el Señor le dice a ella que lo que yo esté haciendo, que cambie, de lo que yo esté haciendo, que cambie. Y yo no entendía el cambio. Entonces, pues ahí cuando viene la pandemia, yo fui a abrir los aeropuertos, vamos a Santo Domingo, ya yo había contactado a un doctor en Santo Domingo. Cuando voy donde ese doctor, ese doctor no, no teníamos como una química, entre él y yo no había una química, porque para todo tú tienes que tener como un anillo, que te entre el dedo sin forzarlo. Solamente fui dos veces donde él, ya de ahí para allá no volví, llamé a mi ginecólogo, que es colega de mi doctora, él está en San Cristóbal, el doctor de Jesús, lo llamo y le digo, doctor, yo quiero que usted me recomiende un doctor, que se llama fulano de tal, para yo ir a, dice él no, a donde él tú no vas a ir, tú vas a ir donde esta persona. Le tiro a la doctora, él me manda el teléfono de la doctora, le tiré a la doctora como a las ocho de la noche, yo me sentía un poco mal, porque era tarde, y le digo yo a mi esposo, wow, yo le mandé un mensaje a ella, pero yo no sé. Mili es la doctora, que la tenemos aquí al lado. Sí, Milfra, sí, Milfra Espinal, una excelente doctora. Milfra no, que le decimos Mili aquí en la mesa. Con cariño, Mili. Cariñosamente a Mili. Bueno, para mí ella es mi doctora bella, porque nunca le digo ni su apellido, ni su nombre. Para mí ella es una bendición en mi vida. Yo quisiera que Mili nos dijera, nos dijera esta parte ya técnica, científica, que ella nos dijera, ¿qué encontró en ti? ¿Y cómo se pudo lograr esta historia de éxito? ¿Cómo se reventó? ¿Cuántos intentos? ¿Qué es lo que se necesita cuando es cuestión de esterilización previa, o vasectomía en los hombres? No, mira, realmente el AINE fue un caso muy especial. El AINE llegó a mi consultorio, y ella cuando llegó, después que me escribió que ya fue, ella me dijo, doctora, yo sé que usted me va a hacer ese milagro. Ella siempre estuvo muy confiada en Dios, ella siempre tuvo mucha fe, ella siempre dijo, usted va a ver que del primer intento eso va a quedar ahí. ¿Y fue en el primer intento? Fue en el primer intento. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se hacen estos casos? Hicimos un tratamiento de fertilización in vitro, en el cual se extrayeron los óvulos, bajo una anestesia general, se colocaron los óvulos con el esperma de su pareja, se formaron embriones, y al quinto día de desarrollo, se hizo una transferencia hacia su útero. ¿Cuántos embriones se pueden colocar en República Dominicana cuando es fertilización in vitro? Mira, realmente lo recomendable ahora mismo, por todas las guías de todo el mundo, es que si es un embrión que está de buena calidad, se coloque un solo embrión, porque lo ideal es un embarazo único, lo saludable y lo ideal es un embarazo único. Ahora, nosotros colocamos entre uno y dos, nunca más de dos. A ella nosotros le pusimos dos embriones, doblas dos y están los dos ahí. Y generalmente, la mayoría de las mujeres... Espera, 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 que Mili lo dijo rápido, señores, el Aime está embarazada de gemelos. El Aime, tienes 10 semanas de embarazo. ¡Ay, qué bella! ¡Qué orgullosa! Sus dos niños. Entonces, tienes tres y ahora vas a tener dos más, de un tirón. Feliz con la idea de que fueran mellizos o gemelos, hay que ver ya. Preguntaba... Son mellizos, son mellizos, están en bolsa separada, y sí, estamos felices porque yo le pedí a la doctora, yo le decía tres, y ella, tú te estás volviendo loca. Porque yo tenía... Tres. Es una locura. Es una locura. Para que no entienden. Yo tengo un problema que la doctora no lo ha explicado. Ella me dijo a mí, tú tienes miomas y fibromas para darle a 200 mujeres. ¿Cómo va a pasar esto? No sé. Y yo siempre le dije, la fe mía mueve montaña. Y esos dos, usted lo va a ver nacer. Porque yo vengo para acá a dar a luz, le decía. Pero, claro que... Ella, no, 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 no. Tú me das a luz allá. Y yo, no, 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 no. Claro que sí. Yo soy dominicana, mis hijos son dominicanos. Tu marido, el proceso fue rápido, en el caso del Aime. Fue gracias a Dios rápido, pero no siempre es así. Hay mucha frustración, hay mucha impotencia, las hormonas en la etapa inicial. Vamos a empezar a desarrollar estas técnicas para que la gente entienda lo que se vive. Y Diana, si quieres dejar alguna pregunta, o Camila, que nos vamos a una pausa. Bueno, justamente, vamos con la parte de las condiciones más comunes, como decía el doctor Terrero, la anovulación y los tratamientos hormonales, los efectos en la mujer. Y yo creo que también esa parte en la que ellos se tienen que convertir casi en psicólogos y en psiquiatras y en sus pacientes. Porque generalmente hay pérdidas. Sí, por eso el Aime decía que era muy importante la conexión con el médico y la confianza que es. Yo estaba viendo un video y él le hablaba, ahí te voy a poner tus bebecitos, mi amor, y eran embriones que estaban en México colocando, haciendo la transferencia. Y él le hablaba como, aquí vienen tus niños, mi amor. Y yo decía, guau, ahí sí le dicen bebé, qué bueno. Hacemos la pausa y cuando regresemos hablamos de detalle para que usted conozca más a fondo de qué se trata todo esto. Ya volvemos.